Quiero volver a ti, por favor permítelo Quiero tenerte aquí, amarte hasta morir ¡Eh! Es contigo, te estábamos esperando Escucha la topa recargada Mira a ver, si ella vuelve conmigo Por favor, estoy arrepentido La topa Háblale y dile cosas que jamás, nunca le supe decir Porque no supe entenderla, me alejé sin comprenderla Y la perdí Háblale, todas esas noches sin estar conmigo Háblale, que ahora sin su amor estoy perdido Quiero volver, y dile por favor que me perdone Háblale, háblale Me siento tan culpable por hacer sufrir a esa mujer Ahora tengo lo que me merezco, este dolor Si te pregunta, dile que será por siempre Háblale, mi amor Háblale, háblale Está mezclando BDJ Coco May La topa recargada No, no aguanto más Dejarte así En brazos de quien no te sabe amar Ni hacer feliz No, no puedo más Vivir así Vivir así Pensando que tendrás que darle a él Lo que es entero para mí No puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des tu corazón Por la mitad No puedo más Te quiero enterar y a tu lado despertar Porque me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más No puedo más La topa recargada Del amor no me enseñaste mil fantasías Alejaste mi temor Me enseñaste Me enseñaste que las cosas buenas Las suena lo mejor No hay que fingir El amor se refleja así espontáneo Olvidando Olvidando Mis desas y agravios Del tiempo con este precioso acuerdo Un universo Entrando en extasi de amor Perdemos la cabeza Sintiendo No hay que fingir No hay que fingir No hay que fingir No hay que fingir La alegría La alegría de existir Ya no hay que fingir Ya no quiero más No hay que fingir No hay que fingir No hay que fingir Es que fingir No hay que fingir No hay que fingir No hay que fingir No hay que fingir Y dejar hablar la voz Que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Diseñador gráfico, Nibson Rojas Ay amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora En tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos botean tus palabras Que en las calles cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío En las calles cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 La topa recargada Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Ella está dispuesta A verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue Todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es La topa recargada Ella se marchó Ella se marchó Con otro hombre Y su huella En mi piel Dejó Martirizándome Igual hice yo Para olvidarla Pero aún sigo En mi habitación Emborrachándome Ella Ella Me espanta Ella Sin ella Pierdo la razón Ella Me acuerdo De ella Que cruel A veces A veces El amor BDJ Coco Me La topa Recargada La vi pasar a lo lejos Y no la reconocí Será que el tiempo Atrasado En su cuerpo Otro vivir Y de repente Me vi viajando Aquel ayer Entretegiendo Aquel querer Su rostro ya tiene huellas Tatuajes verde gris Será en el alma Una pena Que un vacado Su existir Como quisiera Llegarme a ella Y despertar El sentimiento El suspirar Ella Con el cuerpo Aprisionado Entre sombras Y letargos Ha dejado De vivir Ella Sé que adentro No existe Bella Y solamente Con un beso Podrá salir La topa Recargada Si no me quieres Más Descártame Descártame Si esto no va Más Apártate Pero no seas Así Conmigo Estoy tratando De olvidarte Poco a poco Y si apareces No consigo Por favor Por favor No llaves Tu puerta La cerré Con llave No juegues No juegues Al ladrón Te pido Porque mi amor Es para ella Solamente Y jamás Solo Mi vida Yo no quiero Precisar De ese cariño Que me niegas Por tu amor En el amor Andar a ciega Si me olvidas Yo te tengo Que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme En un fantocie Y que el fantasma De tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose Con todos los demás Descártame No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré No resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve Tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar En mi corazón Nena Si como loco Te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz Que da un rayo De luna Nena Tú La que un día Amarré a mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Me amaste a morir Ya márchate Ya márchate Que nos vaya bien Aunque detrás de ti Se irá mi fe Pero esta sensación De que se nos rompió El saco del amor La sientes La sientes Como yo Yo Sé que tuve Tus noches de amor Nena Yo Te dejé entrar En mi corazón Nena Si Como loco Te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz Que da un rayo De luna Nena Tú La que un día Amarré a mi cintura Nena Si Como loca Pediste a morir Me amaste a morir Yo Sé que tuve Tus noches de amor Nena Siempre viví Te enverso al amor Malherido Salí De un viejo amor Cuando llegaste tú Estaba lleno en dolor Y comencé a sentir Que había un mañana El amor A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Juras de mi corazón De una herida mortal Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti A mi vida le das Mucho más que el amor Mucho más que el amor Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Entre alas de cal Que nuestro amor Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Por ti Por ti Por ti Comienzo yo a vivir Por ti Comienzo yo a vivir Desde que has llenado Mi vida de amor Por ti Comienzo a vivir Desde que te conocí Despierto a nuevo mañana Sabozón, Sabozón Sabozón, Sabozón Sabozón, Sabozón Sabozón, Sabozón, Sabozón Por ti, comienzo a vivir Siempre viví temeroso al amor Por ti, comienzo a vivir Pero al fin he comprendido Por ti, comienzo a vivir Lo que a mi vida le das Por ti, comienzo a vivir Ay, pero mucha felicidad Por ti Por ti, comienzo a vivir Por ti, pero la vida es más bella Por ti, alumbrabas el sol Señora el cielo de estrellas Por ti, he conocido la felicidad Por ti, porque el amor comprendí Por ti, hoy yo me siento dichoso Por ti, pues yo solo soy para ti Por ti, por ti O sea, si tú solo soy para ti Por ti, hoy yo me siento dichos